Música Hemos llegado a pasar la noche aquí en Glamping Macas una belleza la verdad es que yo he acampado y haciendo glamping en muchos lugares y nada se compara a esta belleza ya mañana se les enseñe durante el día es precioso la verdad es que estoy enamorada bueno, tengo hasta mi propia yacuzzi por Dios, que lujo ahí está el baño esta es mi camita y ahí están todos estos snacks que me voy a comer es una belleza, la verdad es que se pasan todo está precioso es mi cena de hoy está espectacular la verdad, magia purita ya me desperté en el paraíso ahorita que está de día ya les enseño el cuarto está sensacional este cuarto se llama La Barca en este complejo solamente hay tres cuartos uno es La Barca la otra es La Pirámide y el otro es El Dome cada uno más bello que el otro la verdad cualquiera está precioso tiene más belleza no, mi acito está precioso ahí está el jacuzzi que tienes y lo mejor del jacuzzi es que tienes una vista panorámica espectacular ahí está la cama la cama también tiene una vista hacia arriba está preciosa esta es la laguna que ellos tienen acá es preciosa dentro de la espesa selva pasónica rodeado de vasta vegetación y una atmósfera selvática se encuentra un fabuloso glamping sin salir muy lejos de la ciudad principal de Morona, Santiago el Macas Glamping este boutique hotel queda ubicado a solo 15 minutos de la ciudad de Macas el hotel cuenta con tres habitaciones las cuales son únicas a su manera y llevan por nombre La Barca El Domo y La Pirámide de Sangay cada cuarto viene increíblemente bien equipado con baños privados jacuzzi y por supuesto tu propia área de relax sin duda alguna Macas Glamping es el balance perfecto entre la naturaleza y confort todas las reservaciones incluyen un desayuno continental aire acondicionado bata de baño agua caliente shampoo acondicionador jabón wifi acceso a la laguna con bote chaleco salvavidas linternas sombrillas mini parlante bluetooth y muchas cosas más cada uno de los campamentos está totalmente rodeado de naturaleza y cerca de una pequeña laguna a la cual tienes acceso y puedes navegar en canoa o en sus botes inflables si te gusta volar tu drone pues vas a pasarla de lo más chévere en este lugar ya que tienes una vista panorámica increíble de las montañas y la selva ahorita aquí estoy ensayunando con Don Nixon que es mi acompañante del día de hoy bueno ahorita estoy tomándome un chocolate con leche mi jugo preferido de tomate de árbol me encanta estar en Ecuador para poder tomar este jugo es delicioso hay pancito y ya mejor me traen lo demás así que estoy muy muy feliz de estar aquí en Macas Glamping es precioso no pudimos ir al Parque Nacional porque no hay acceso pero encontramos este mirador y es bellísimo estamos acá visitando el Parque Recreacional de Macas vamos a ver qué tal dicen que la vista desde acá es espectacular así que bueno ya les iré contando y enseñando bueno ya hemos subido algunas escaleras y el parque se lo ve bien bonito la verdad es que es chévere para venir en familia con el perrito y de compartir pero ahora a lo turístico vamos a ver si es que el mirador vale la pena o no bueno este es el mirador el río está ahorita así todo seco por la erupción del volcán las cenizas y las rocas que botaban el parque recreacional de la ciudad de Macas se encuentra localizado en el barrio el mirador al noreste del centro de la ciudad es ideal para pasar con la familia amigos y podrás disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza observar aves regocijarse la vista del valle lupano divertirse en los juegos infantiles y degustar de la comida que se encuentra en el centro del parque sin ir muy lejos del parque recreacional encontramos el mirador loma de tigrillo en este mirador se puede observar la unión de los ríos abanico y upano es un mirador propicio para la observación del volcán zhangai ay no esto está de terror ¿por qué no cargamoslo? y por no planificar bien nos hemos quedado sin gasolina en la mitad de Dios sabe a dónde y ahorita tuvimos que comprar a 20 dólares de galón Nixon acaba de inhalar gasolina qué peligroso que es eso dos personas y nos trajo una forma más saludable de hacer las cosas aquí estábamos con Don Nix en las aventuras de Don Nix y Jazz bueno hoy día nos hemos quedado sin gasolina porque yo lo que se llevo a un lugar y no le dije a la distancia y yo le dije hay que poner gasolina pero él me dijo no le ponemos un muesterecito lo que él no sabía era que estábamos a 3 horas de viaje y bueno en la mitad de la montaña nos hemos quedado varados pero lo bueno es que ahí hubo un alma noble en donde quedó gasolina un galón en 20 dólares pero bueno de las experiencias se aprende y esto es parte de la aventura así que cuando las cosas se hagan mal no te estreses no llores simplemente solo ruega para llegar solo ruega para llegar ten buenas energías buenas vibras yo sé que suena ridículo pero es verdad y yo que soy creyente pues le ruega le ruega no puedo ni hablar de lo serio le ruega a Dios y bueno para que es la segunda vez que me pase y bueno estoy llorando de la emoción porque pero ahora pensamos que nos íbamos a quedar malas y lo que nos va a ocurrir es quedarnos si no se tiene mal uy no imagínese bueno y cuando mi papi vea este video nos va a llevar la reputa nos va a mandar la reputa de cuernos pero bueno esto es parte de la aventura así que viajeros ya saben está en feísimo y gracias a eso es que la gasolina no nos jaló porque hay que ir parando cada 5 centímetros bueno el chévere de la aventura es de que siempre se va a encontrar joyas ocultas como esa cascada y que bello chicos aquí seguimos en la aventura hemos terminado en el párajo sin querer que y nos pedimos una truchita delicioso ya está deliciosa si o no don Nixon está deli 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 nos encontramos con esta belleza ahora a poner gasolina don Nixon cuéntanos que tal aquí a poner gasolina las lagunas del altillo son un impresionante sistema lacustre localizado en la provincia de Chimborazo Cantón Guamote a solo hora y media de la ciudad de Macas tiene un marco impresionante con una isla al norte del espejo llena de vegetación natural propia del bosque andino y su fauna característica las lagunas del altillo ofrece la oportunidad de realizar caminatas pesca deportiva paseos en sus riberas o en bote camping tomar fotografías y compartir las vivencias con las comunidades indígenas los方os dices ¿sí? contigo tv como en la barra me molesta dices v pero si con ella con ella ¡muy bien! vemos Ya. Ya. ¿Qué tal? ¿No? 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 ¿No?